Sé que estás cansado de jugar solo Q Sé que estás cansado de que tus amigos te troleen como este Blitzcrank Sé que estás cansado de que los de tu partida pierdan sus líneas bastamente También sé que estás cansado de que tus equipos duren dos días Sé que estás cansado de jugar con gente con poca paciencia Y lo que sí sé es que estás harto de mis frases repetitivas Pues tengo tu solución Si tienes ganas y paciencia es suficiente, puedes formar tu propio equipo ¿Cómo? Yo te explicaré cómo Antes de nada me gustaría hablar un poco de mi experiencia como capitán de equipo Empecé como todos En un equipo con amigos Y poco a poco me fui dando cuenta que mi nivel estaba un poco por encima que el resto de mis amigos Me di cuenta de ello y decidí meterme en el mundo competitivo poco a poco Cuando pasó un tiempo decidí crear un equipo junto a un compañero Con el cual conseguí ganar alguna West for LOL Que ya os explicaré lo que es ese torneo Llegó un punto que nos cansamos del equipo todos Y decidimos romperlo e ir cada uno por su lado Eran muchas horas de entrenamiento diarias Y eso es positivo respecto al nivel pero es negativo respecto al trato con la gente Tantas horas juntos tienen sus consecuencias Después de unos meses jugando al Dota 2 Hicieron muchos cambios en el LOL Ítems de los Wars, reworking maestrías y muchas cosas nuevas Algo que me atrajo a jugar de nuevo a League of Legends Volví a crear otro equipo Pero esta vez con más nivel y con más ganas Entramos en Cerberus Y con ese equipo llegamos a conseguir la plaza de Pro Series que actualmente tiene Cerberus Y llegamos a la final de los playoffs para subir a División de Honor ¿Qué pasa? No lo conseguimos Nos quedamos en la final Que junto a Maximum pues perdimos y ellos pasaron a esa División de Honor El equipo se rompió con la marcha de un jugador Porque encontró trabajo y cosa que me alegro por él En fin, que no encontramos sustituto firme para ese puesto Y semanas después pues decidimos romper el equipo Hace unos meses empecé una nueva etapa Algo nuevo para mí Ser manager de un equipo Teniendo experiencia como capitán de varios equipos No me fue muy difícil acostumbrarme a llevar un equipo como manager Sigo en Cerberus como manager actualmente Y muy contento por mi puesto Gracias a que toda la directiva de Cerberus la tengo de mi lado Y un equipo muy prometedor Formado por Lafu, Jazzak, Steven y Ricky Lift Y bueno, actualmente estamos probando varios ADs Y queremos dar con el bueno, con el que nos convenza a todos Ahora mismo estamos en Diamante 1 Del equipo de clasificatorias En el tema de torneos estamos clasificados para la fase de playoff de pro series Y estamos bien colocados para subir a división de honor También estamos en segundo lugar de la serie A de Ego Decidí hacer un grupo de casters llamado Voice of Legends Junto a mi compañero Walrick Que muchos conoceréis Y con él, casteo el equipo de Cerberus Siempre que podemos Estamos abiertos a castear cualquier partido Así que cualquiera que os interese Que os casteemos Pues poneros en contacto con nosotros A partir de Youtube Que en mis canales destacados Está el canal de Voice of Legends En los siguientes vídeos os voy a explicar Lo que hace falta para conseguir que un equipo Sea compacto y competitivo También os explicaré como funcionan las páginas Como la SL, la LWP y la Ego Cómo te registras, cómo registras un equipo Cómo se llega a las competiciones de alto nivel nacional Como por ejemplo la división de honor Las pro series O la serie A en este caso de Ego Espero que os haya gustado mucho este vídeo Es una introducción A una pequeña guía que quiero hacer Que es de ayudaros a todos A cómo formar equipos Hay mucha gente que tiene mucho nivel Y no sabe No sabe cómo crear equipos Qué competiciones jugar No sabe cómo funcionan estas páginas web Así que yo os ayudaré a todo esto Espero veros en el siguiente vídeo